Hoy, señor Rajoy, hoy, señor Rajoy viene a esta Cámara a decirnos dos cosas. No apliqué mi programa, sino mi deber, y a partir de ahora, otro Rajoy. Ha venido usted aquí a reinventarse. Usted no sabía nada, usted solo encontró todo fatal, pero, señor Rajoy, ¿piensa usted que los españoles se van a creer que es usted tan incompetente que no sabía realmente la profundidad de la crisis que tenía España? ¿Lo piensa usted? ¿Piensa usted, señor Rajoy, que alguien puede creerse que ningún compañero de su comunidad, de las comunidades autónomas que usted gobernaba, le contó nada? ¿Que usted no sabía nada de la profundidad de la crisis? Si usted esta mañana nos ha explicado perfectamente el origen de la crisis y los datos del déficit comercial, pero piensa usted que alguien se cree eso. Mire, señor Rajoy, usted no dijo la verdad porque quería ganar las elecciones. Pero usted mintió a los españoles. Y usted viene hoy aquí a reinventarse, verá. Viene a decir algo así como, ha sido un año muy difícil, muy difícil. Ha sido, señor Rajoy, ha sido un año muy difícil. Está siendo un año muy difícil. Y lo que es peor, será un año muy difícil. Ha sido, señor Rajoy, ha sido un año muy difícil. Ha sido, señor Rajoy. Ha sido, señor Rajoy.